Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Estás buscando los promo codes de Agosto 2023 Pues acabas de llegar al lugar correcto Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy estamos aquí en un video que sé que les encantará chicos Porque el día de hoy pues les traemos algo que muchos les gustan Los promo codes Que para los que no sepan que son o para que sirven los promo codes Es un código el cual te ingresas en Roblox y te da accesorios gratis Entonces pues nada, vamos a comenzar con este video Recuerden dejar su like Todos los que estén en medio de este video y dejen su like en el video Ya saben, vayan, dejen su like Mire a los comentarios chicos Y les estaré mandando Robux Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox Que pues tiene bastante Robux Puesto a que tiene una tienda y juegos y de todo Entonces consigue Robux Y pues yo mire comentario por comentario chicos Y les estaré mandando Robux Así que pues nada, ustedes solamente tienen que Hacer un comentario, no sé, buen video Lo que sea Y su nombre de Roblox Tienen que comentar con su nombre de Roblox Y como les digo yo simplemente me voy a ir a los comentarios Voy a copiar su nombre de Roblox Obviamente tienen que, les recomiendo que lo escriban correctamente Que no se les va a ir una letra de más O algo así Y por cada uno les voy a estar mandando 100 de Robux Obviamente ya te pide verificación de los pasos Dejen, lo hago Porque pues ahora está máxima seguridad Ahora Roblox tiene máxima seguridad Me imagino que hay mucha gente que le roban los Robux No sé A ver, vamos a poner aquí el código Verificamos Y pues nada chicos Ahí le mandamos los Robux Me voy a ir con el otro Vamos a bajar Me voy a ir comentario por comentario Como les digo, mandándoles Robux a todos Así que pues nada Ustedes como les digo empiezan a participar Y pues ahí está, perfecto Y pues le vamos a mandar 100 Robux Vamos a ver si no pide la verificación Ya no la pidió Perfecto chicos Bueno Y como les digo Todos empiezan a dejar su like Es gratis Y pues además Tienes como ese Ese bono En los videos míos Que pues tienes Ganas más cosas No solamente lo del video Sino que También ganas Robux Así que Así que todos empiezan a participar Recuerden Dejar un comentario No te toma ni 5 segundos Dejar un like No te toma ni un segundo Así que En 6 segunditos Puedes ganar 100 de Robux Así que Todos empiecen a participar ¿Qué esperas? Y pues comenzamos con el video Del día de hoy chicos Recordándoles Que pues Sigan los pasos Que les voy a dar a continuación Y que estén pendientes del canal Les recomiendo que comenten Que estén activos Puesto a que si ustedes no comentan No agregan Pues ahí No están participando en el canal YouTube no te notifica Cada vez que subimos videos Y se vienen videos Bastante perrones Se viene un video En el cual les enseñaré Como vender cosas En el mercado de Roblox O el catálogo O en como le quieran decir Aquí pues Les voy a enseñar Como ustedes pueden vender Accesorios así como ellos Que están aquí vendiendo Accesorios Todos estos grupos No son de Roblox Son personas así como tú Como yo Que han decidido Vender y crear accesorios Para Roblox Y pues como pueden ver Esta persona Está vendiendo ahí accesorios Entonces Pues nada Yo sé que tú también Te gustaría ganar Algunos Robux extras A ti te caerían mal 50 mil Robux a la semana Pues creo que no Así que pues Todo esto les voy a enseñar Como ustedes lo pueden hacer Y pues pendientes Entonces comenzamos chicos Y bueno plebes Para los promo codes En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando Un link que va a decir Eh Promo codes Aquí Ustedes simplemente Le van a dar click Y los va a estar mandando Directamente A esta parte A este sitio Aquí en Vintage En donde pues Van a tener los promo codes Agosto 2023 Para que los vayan A canjear chicos Eh Pues aquí te explica Todo lo que debes saber Sobre los promo codes Si es el caso Que ustedes son nuevos Y no saben que es un promo code Pues aquí te les explica Y pues Hay un botón rojo En donde ustedes Si ustedes le dan click Y le dicen lista de promo codes Los manda directamente A la parte donde Este sitio Tiene la lista De los promo codes Que están activos Ahorita mismo En Roblox Y pues aquí solamente Tienen que ir canjeando Código por código Recuerden chicos Aquí por ejemplo Lista de promo codes Activos Están todos los códigos Ah Y porque les digo Que chequen estos sitios Muchos me preguntan André Y tu como sabes Cuales son los promo codes Que van saliendo Como es Yo estoy revisando Este sitio cada vez Que Cada día Cada tres días Así Y pues me entero De cada vez que sale Un nuevo promo code Al igual chicos Recordándoles Que el sitio Por si solo Chicos Esta regalando Estas tarjetas chicos Que si ustedes van Y checan Pues A ver Ah no Tarjetas de regalo Aquí Esto donde dice Tarjetas de regalo En la lista de códigos Siempre al final Hay veces que están Tarjetas de regalo Que dice nueva Y son códigos Que te dan Estos accesorios Entonces si ustedes Van y checan Pues pueden conseguir Tarjetas de regalo Obviamente Ademas de darte Estos accesorios Te dan robux Normalmente las que regalan Son de 10 dólares O sea que te dan Aproximadamente 800 robux Entonces Pues nada chicos Ahí se las dejo En la descripción Recuerden que es un sitio Popular Bastante famoso Que pues Ahí va a tener Todos los códigos Y por Apoyar Chicos Tanto mi canal La verdad Se los agradezco Mucho A todas las personas Que comenten Patata podrida En el video El signo de mas Y su nombre Roblox En el video O sea en los comentarios Del video Y también En los comentarios Del sitio Ojo Si se van hasta abajo Pueden agregar comentarios Aquí pueden agregar comentarios Así como si fuera de youtube A todos los que también Comenten por allá También vamos a regalar Que vas a regalar Android Pues voy a regalar Un accesorio del mercado O del catálogo Como ustedes lo conozcan Voy a regalar A ver vamos a ver Voy a regalar estos lentes Voy a regalar 20 accesorios De estos O sea A cada persona Les voy a dar 50 robux 20 veces Entonces a 20 personas Diferentes van a ganar Van a ser 20 Aquí en youtube Y 20 Allá por El sitio Entonces empiecen a participar Obviamente van a multiplicar Sus posibilidades Y también comentan allá Y pues nada chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Adiós